Vamos a hablar del pronunciamiento que hizo el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas. El presidente de Colombia afirmó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues según él, apoya a una estrategia integral expansionista de Nicaragua, que aparte de esto no es claro y por tal motivo no es aplicable. Vicky, el jefe de Estado también aseguró que defenderá a través de los mecanismos legales y diplomáticos el territorio colombiano también buscará la ayuda de otros países centroamericanos. Durante la locución realizada en la noche de este lunes, el presidente Juan Manuel Santos se refirió sobre el fallo de la Corte de La Haya sobre el archipiélago de San Andrés. El primer mandatario fue enfático en asegurar que Colombia no acatará dicho fallo. Sin un tratado, el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable. Como jefe de Estado, defenderé esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda. El presidente que explicó cómo actuará su gobierno respecto a esta decisión, también afirmó que junto con países vecinos de Nicaragua, se entablará una demanda para evitar la intención expansionista de ese país centroamericano. Junto con otros países vecinos de Nicaragua, que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas, como son Panamá, Costa Rica y Jamaica, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes personalmente al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su asamblea general. El mandatario de los colombianos también afirmó que se declararán zonas contiguas a los callos Quitasueño, Serranía y Serrana, para evitar que queden en medio del mar nicaragüense.